Vean nada más lo que me voy a pinche chingar a la right now, unos pinches taquis pedorros crisps, fuego Ripoff, les voy a decir, vean nomás, vean el tamaño del pinche bote, vean nomás, pinche ripoff Voy a poner mi mano para que vean hasta dónde, hasta dónde lo llenaron Vean nada más, vean nada más que pinche ripoff, like for real Miren nada más, pero la neta, el planeta pinche ripoff Vean, cuánto pinche fuego No manches, bueno el limoncito va Vean Vean nomás ¡Van nomás! ¡Van nomás! ¡Suscríbete!